En este esfuerzo que estamos haciendo como gobierno, hoy ponemos en marcha la segunda etapa de la entrega de canastas de alimentos del programa Alimentos para Chile. Vamos a hacer entrega hoy día de más de 25.000 cajas de mercadería que comenzarán a ser distribuidas a las familias de Rancagua y Machalí, comunas que están en cuarentena y cuya medida se ha extendido por una semana más. Entonces, estamos estudiando la forma de llegar con ayuda a más hogares de las comunas que se encuentran en esta extrema medida de cuarentena, que incluye, por supuesto, también la posibilidad de llegar a las familias de Granera. De forma especial quiero agradecer a la Intendenta porque la semana pasada estuvimos en una reunión y le señalamos que estamos haciendo los máximos esfuerzos desde el municipio en materia de recursos, con menos ingresos y con más gastos. Pero dentro de ese esfuerzo habíamos recibido inicialmente 6.600 cajas de alimentos en el programa de Alimentos para Chile. Pero necesitábamos más. Y en una situación que es, diría, excepcional, no solamente estuvo el compromiso esa semana, la Intendenta me llamó en la tarde, y el ver cómo poder implementar la adquisición, la preparación de las cajas y comenzar la entrega. Y exactamente en menos de una semana, las 20.000 cajas para los vecinos de Rancagua están aquí. Y están nuestros funcionarios que nos han dejado de trabajar durante todos estos días entregando ayudas en la ciudad, ya disponibles para continuar con nuestra programación. Que es hoy día, es mañana, es el domingo, el lunes, el martes. No hay día feriado ni día de descanso para nosotros, porque el coronavirus no descansa. Sigue diariamente, incansablemente, violentamente golpeándonos con fuerza. Así que nuestros agradecimientos, porque de las 47.000 ayudas iniciales que estábamos realizando, tanto con esfuerzo del municipio, con recursos frescos que nos hizo llegar la Subsecretaría de Desarrollo Regional, más las iniciales, 6.600 cajas de mercadería, vamos a llegar a las 67.000, 68.000 ayudas. Un esfuerzo de verdad muy considerable. Y a eso sumamos las varias toneladas de ayuda que nos hizo entregar la Federación de Rodeo de Chile y muchas otras personas que anónimamente se han ido sumando en esta tarea. Es el momento de la solidaridad, es el momento del trabajo en unidad, y por lo tanto le pido, Intendenta, que le pueda transmitir al Presidente y también a quienes están a cargo de este programa a nivel nacional los agradecimientos, porque estas cajas están siendo esperadas con mucha ansiedad por tantas necesidades que tenemos en varios miles de familias de Rancagua que estos últimos meses o han perdido su fuente de trabajo o se ha acrecentado mucho más su vulnerabilidad.